Saludos amigos, como están? Bendiciones para todos, como se encuentran en esta hermosa tarde? Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren y bueno aquí, dándoles las gracias a nuestro Padre Celestial y gracias por otro día más de vida bendito sea Dios amigos, hoy bueno, les voy a dar el gusto de ponerles un videito ahí de como hacer unos taquitos de paquita bien ricos ok, bien riquísimos y los vamos a hacer les voy a mostrar los ingredientes para que podamos hacerlos ahora sí que unos taquitos de paquita bien ricos ok, bueno, vamos a ver los ingredientes bueno y para hacer mis taquitos ya aquí tengo estoy preparando ya mi salsita verde para que se haga y tengo cilantro tengo limoncito tengo aguacate cebolla y tenemos unas tortillas que acabo de comprar calientitas les voy a comprarlas y tenemos aquí ya carne preparada picadita y la que le falte le vamos a picar más ok, bueno entonces seguimos con los ingredientes ajá, perdón ya con la como lo vamos a trabajar ya porque quede excelente vamos a poner nuestra salsa verdecita y todo y acá vamos a preparar nuestro todos los ingredientes listo ok bueno amigos ya estamos aquí ya preparamos nuestra cebollita picada nuestro guacamole ya está aquí listo y nuestra salsita que acabamos de hacer está calientita bien picosa nuestro cilantro y nuestros nuestro limón y vamos a poner nuestra nuestra carnita y aquí le vamos a poner su salsa ok bueno amigos vamos a hacer nuestra carnita ya listo vamos a poner vamos a ponerle la la cebollita acá al sartén creo que lo voy a acercar más ok amigos entonces vamos a poner nuestra cebollita acá y lo vamos a le vamos a echar aceite porque necesitamos tiene mucha mucha gracia la carne ok y le vamos a poner también sal de ajo le vamos a echar nuestro limoncito ok bueno amigos ya estamos aquí le vamos a echar su le vamos a echarle su su huequito así este es ajo en polvo así y le vamos a echar su salsita soya para que quede bien condimentadito si queremos que nos quede mucho mejor le vamos a echar su consome que no se nos sale ok que quede bien bien rico nuestro nuestra fajita está soltando el judito de la carne o ya sea la grasa que trae estaba descongelada no puede desnudo desaguar ok ahí va mi amigos ahí va nuestra carne ya agarrando su textura hasta que quede súper especial si ustedes gustan pueden echar el aceite pero yo no ya tiene mucha grasa la carne vamos a dejar ahí que se seque bien se quita para poderlo trabajar bueno amigos miren aquí va ya está quedando nuestra carnita ya se está secando para que se ponga bien bueno para hacer nuestros taquitos bien ricos ok bueno bueno amigos vamos a a preparar nuestra carnita aquí ya me gusta prepararla así bien picadita que quede bien rica para hacer para hacer los taquitos ok ok que quede bien dividido picadita excelente vamos a poner aquí en el plato vamos a hacer tres 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 taquitos ok vamos a hacer así bien generosos para que la tortita está súper especial está bien bien caliente están calientes todavía todavía les voy a hacer porque las guardé ok tenemos ya tres taquitos así riquísimos bueno ahora vamos a prepararlos aquí como estos son míos los voy a preparar súper especiales tengo mi guacamole a mi gusto ok y aquí está ok lo voy a poner así su guacamole y le voy a echar su cebollita a los tres ok no solo uno se va a echar como guacamole ¿verdad? tienen que ser los tres así luego le echo su cebollita aquí y aquí luego le echo su cebollita su cebollita su cebollita y luego su salsa que súper está picosísima esta sí está súper excelente no le eché mucho porque y acá está su limoncito la presentación de mis taquitos ahí pueden ver ustedes así quedaron mis taquitos de fajita bien picadita y a la salud de todos miren ahí está muchas gracias por suscribirse a mi canal ya se me hizo agua la boca bueno se no he comido ahorita por eso es que está bien están súper riquísimos vamos a a probarlos así mmm bárbaro riquísimo ya su limoncito para darle toque en especial buenísimos amigos les invito que se preparen unos taquitos deliciosos mmm la salsa nos quedó bien picosa ok bueno amigos Dios les bendiga y ahí con unos taquitos de fajita bien ricos hasta la próxima gracias por suscribirse a panadería paso a paso Dios les bendiga donde quiera que estén que el señor jesús muere sus corazones hasta la próxima gracias muy amable bendiciones y ¡Gracias!